Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo Assault on Arhem, la campaña Market Garden, la famosa batalla. Y bueno, este es un juego que ha salido en Steam, hará, pues no sé, creo que salió, hoy estamos a sábado, pues salió el lunes creo, o el martes, hace menos de una semana. Y es de la empresa X-War, X-War es una empresa que se ha hecho famosa por hacer juegos históricos que comprenden todas las edades, es decir, podéis encontrar juegos desde la Guerra Antigua, la Guerra de los Cien Años, la Guerra de las Rosas, Guerra Civil Americana, Aníbal, Romanos, etc. Podéis encontrar de todas las épocas, y ahora de la Segunda Guerra Mundial también podéis encontrar unos cuantos. Justamente ahora, además de haber salido este juego, Assault on Arhem, The X-War en Steam, recientemente también salió un juego sobre la batalla de Bulge, la batalla de las Ardenas, Nuts, seguramente os suena. Bueno, si hacéis un buscar en Steam lo encontraréis. Y bueno, se venden a un precio bastante asequible, creo que sobre los 9 euros, 10 euros. El Nuts no estoy seguro, pero creo que también sobre los 9, 10 euros, quizás un poco más, pero ahora tengo dudas. Pero el Nuts, por ejemplo, se juega más con un sistema de cartas, mientras que Assault on Arhem es más bien un wargame. Lo bueno que tiene X-War es que es una empresa muy orientada a iPad, iPhones y demás, así que los que tengáis un iPad y viajéis mucho, pues aprovechar, porque tienen juegos muy divertidos y no son juegos exigentes en cuanto a que no son como los Panzer Campaigns, por ejemplo, que tienen decenas y centenares de fichas y hacer un turno a veces lleva media hora. No, aquí es un wargame que sin dejar de ser profundo, tiene cosas muy interesantes, tiene logística, refuerzos, tema de flanqueo, el cortar suministros, etc. Es decir, tiene las características típicas de cualquier wargame. Lo bueno es que lo hace a menos, es decir, no machaca al jugador ofreciendo gran cantidad de unidades, sino que mantiene un nivel bastante bueno de unidades, de tamaño, está representado más o menos a nivel de batallón, las fichas, ya lo veréis, y no hay aviación. Hay muchas cosas que están simplificadas, como es lo que os digo, el tema de la aviación, por ejemplo. Pero bueno, si miramos otros aspectos, la verdad es que es un wargame muy sencillo, que es muy apto para aquellas personas que no tengan el tiempo para jugar a wargames bestias, como War in the Pacific, War in the East, War in the West, y los Panzer Campaigns, o los Panzer Battles, etc. Entonces vamos a echar un vistazo. Hay una cosa muy buena, y es que a nivel gráfico está muy bien, es un juego que luce muy bien, sobre todo si jugáis con los iconos nato. Si no jugáis con los iconos nato, entonces jugáis con unos monigotes, por si hay alguien que quiere jugar con ello. Luego tenéis un mapa en 3D. La verdad es que no lo he probado. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer... Ni me bien, por ejemplo. Bueno, ahí está, mapa 3D. Bueno, el mapa 3D lo que hace, pues ya lo veis. Dar esa sensación... Esa sensación de estar moviéndonos en un entorno en 3D. Pero bueno, a mí la verdad es que, mucha gracia, mucha gracia, no me hace. No me hace. Entonces, voy a cambiarlo. Voy a poner... Lo había puesto para enseñároslo. Tenéis 3 configuraciones de la IA, fácil, normal y difícil. Bueno, yo como voy a enseñaros ahora un par de cositas, pues bueno, vamos a jugar en normal, vamos a hacer unos cuantos turnos, así veis como es el juego. Tenéis un tutorial. Y bueno... El juego se puede jugar multijugador. Lo que tenéis que hacer es una cuenta a través de Xwork, que es gratuita. Y bueno, luego loguearos y bueno, permite crearos, permite jugar online. Creo que no a través de correo electrónico, ¿no? Sencillamente te conectas con toda otra persona y juegas. Es algo que tengo que probar. Eso sí, permite jugar hasta 4 jugadores. Es una cosa muy curiosa. Es decir, por si alguien quiere llevar... O sea, yo creo que hay pocas fichas, pero claro, a lo mejor hay otros jugadores que consideran que... Que tener más de 10 fichas ya es mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede jugar con 4 jugadores. Y bueno, es curioso, ya os digo. Me ha parecido muy curioso. Vamos a hacer una nueva partida. Vamos a jugarla. Tenemos, como veis, 4 escenarios. Eso sí, no hay muchos escenarios. Xwork se caracteriza por hacer juegos a muy buen precio. Muy interesantes, con buenos gráficos. Si os vais a su página web, os llevaréis una sorpresa y de todo tipo. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial también. Pero ya os digo, hay medieval. Hay medieval. Hay también del Frente del Pacífico. De hecho, dentro de poco va a salir un juego suyo del Frente del Pacífico. Iwojima. La batalla de Iwojima. Y no es un wargame como este de aquí, con fichas. Es más bien un poco estilo diferente. Pero muy original. Y bueno, es de esos juegos que vale la pena tener siempre apuntado. Entonces, que lo sepáis, que Iwojima va a salir dentro de poco. También ha salido varios juegos de tanques. Hay varios juegos donde llevas, digamos, unidades de tanques. En un poco en plan Panzer General. Así que, bueno, que lo tengáis presente. Que le hagáis una búsqueda en Steam. Lo que sí tiene es war es que, ya os digo, no hacen... No tienen juegos con muchos, muchos, muchos escenarios. Es decir, Grefg es un escenario muy pequeñito de 5 turnos. Nimegen es uno de 27. Argem es de 45. Y Market Garden, que es el grande, son 63. Pensad que, más o menos, yo he llegado a jugar toda la campaña Market Garden. Y me ha llevado unas tres horas yendo muy rápido. Es decir, sin pensar demasiado. Entonces, pues bueno, que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, en una tarde a la que os pongáis podéis acabar una campaña. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo acabé la campaña. Y como puedes jugar con alemanes y aliados, me dieron ganas de volver a jugar como aliados. Es decir, es de esos juegos que tienen el gusanillo de volver a probarlo, ¿no? La verdad es que consiguió una victoria. Pero le da las ganas de volver a probarlo, de hacerlo con una dificultad más grande. Y bueno, como ves aquí puedes jugar con varios jugadores, hasta cuatro jugadores. Entonces voy a enseñaros la campaña grande, así vemos todo el mapa. Y bueno, los turnos son como los Panzer Battles de HPS. Los turnos de noche son dos turnos de cuatro horas y los turnos de mañana son de dos horas. Entonces vamos a empezar. Vale, cada turno está dividido en tres fases. Una primera fase de movimiento, una segunda fase de batalla. Y luego una tercera fase de suministro. Entonces, como veis el mapa, esto es todo un mapa de campaña. No es un mapa excesivamente grande, tamaño más que aceptable. Y bueno, el nivel de detalle es bastante alto. Es decir, tenéis por ejemplo, aquí datos, tenéis pop-ups. El movimiento de la unidad, la cantidad de munición. Los pop-ups, eso sí, a veces les cuesta salir. En la moral. Y esto es el punto de mando. No quiere salir. Bueno, en algunos sí, quizás en este no. Vale. La verdad es que aquí está representado todo tipo de unidades. Unidades de ingenieros, unidades de reconocimiento, observadores avanzados, antitanques. Tenemos tanques también, evidentemente. Tenemos también artillería. Por ejemplo, aquí en Nimegen o en Groesbeck ha caído artillería. Entonces, tenemos HQs. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Si cliqueo a esta unidad, por ejemplo, aparecen en amarillo las unidades y en rojo las unidades que están, digamos, asignadas a este HQ. Entonces, aquí tenéis el botón de información. Aquí podéis ver detalles del cuartel de paracaidistas del 508. Por ejemplo, el movimiento en carretera, en el campo a través, por terreno pantanoso, etcétera, etcétera. Luego podemos repartir, digamos, que en cada turno, en cada fase de suministro, podemos repartir desde cero puntos de suministro a uno o a dos. Esto permite recargar munición, etcétera. Entonces, esto nos da prioridad el de poder asignar los suministros hacia aquellas unidades que están, o hacia aquella HQ, que están más implicado, o más metido en la batalla. Entonces, pues bueno, hay una serie de objetivos, evidentemente. A ver si os lo enseño. Vale. Estos son los objetivos. Los vemos en la bandera. Este es el puente de Grave. Luego tenemos... Esta, que son las... Esto si no recuerdo mal. Esto es las alturas de Groesbeck, ¿no? Esta es la zona de aterrizaje. Esto debe ser el... Sí, esto debe ser la landing zone de la 82. Aerotransportada. Y luego aquí tenemos otra landing zone. Esta de aquí. ¿Eh? Que son... Argen Bridge. Si no me equivoco, es esta de aquí. La First Airborne. La primera era transportada. Y luego tenemos, evidentemente, el puente de Argen. Aquí tenemos un... Un indicador de ferry. Donde pueden... Determinadas unidades pueden moverse a través del río. Luego tenemos aquí el puente de Nimegen, evidentemente. Y bueno, estos son un poco los objetivos. Entonces, una cosa muy entretenida del juego. Que hace que el juego sea diferente al resto de Wargames. Es que hay unos puntos de mando. Y cada vez que movemos una unidad, esto consume un punto de mando. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué unidades... Porque esto, evidentemente, ahora tenemos muchas. Pero poco a poco se va a ir reduciendo. Así que hay que escoger muy bien qué unidades hay que mover. Qué unidades hay que priorizar. Veréis que esto va bajando de... Eh, ha bajado un poco. Entonces, claro, aquí ahora... La 505... Tenemos la 508... Esto es la 505... Vamos a mover... Entonces, los suministros se ven a través de aquí. Aquí toda la zona que está, digamos, dentro de la zona de suministro. Evidentemente, el HQ tiene que estar cerca de las unidades asignadas para poder suministrar a las unidades. Y bueno, ahora vamos con Argem. Que la verdad es que no he caído en una zona... Vamos con la unidad de reconocimiento. La unidad de reconocimiento permite... Normalmente las unidades, cuando se sitúan adyacentes a una unidad enemiga, quedan trabadas. El movimiento queda clavadas, el movimiento queda clavado. La unidad de reconocimiento puede volver a moverse. Tiene esa ventaja. Y evidentemente tiene una zona de visión, una loss mucho más alta. Vale, voy a tener que mover... Vale, ahora he quedado cero puntos de mando. Paso a la fase. Viene la fase de batalla. Como la batalla no hay, evidentemente, no estamos todavía en contacto con ninguna unidad enemiga. Pasamos a la fase de logística. Aquí aparece un poco el estatus. Por ejemplo, la cuarta brigada HQ va a venir el día 18. Estamos a 17. Aquí ponéis 2 de la mañana. Posmeridian, sí. Diría que sí. Bueno, es la mañana seguro, diría. Ahora estoy dudando. Yo diría que sí. Bueno, ahora lo miraremos con exactitud. Entonces, pues bueno, aquí sale un poco el nivel de suministro, etcétera, etcétera. Salud, Moral, Ataque, Defensa, Movimiento. Vale. Sí, estamos a las... Son las 2 de la... Las 2... Bueno, aquí lo ponen 2 PM, pero es las 2... Entonces, el turno alemán. Y empieza nuestro segundo turno. Ahora fijaros que se han reducido los Command Points a solo 10. Así que hay que tener mucho cuidado ahora. Porque evidentemente... Hay muchas cosas que me gustaría mover. Vale, estas 5 unidades que quedan van a tener que ser estas. La unidad de reconocimiento. Me quedan 2. Y ya está. Ahora tenemos la fase de combate. La fase de combate lo podemos hacer aquí. Vale, en teoría, aquí podéis ver... Si yo combato... Podemos ver que se tiene en cuenta la serie de bonificadores. Primero, la fuerza de la unidad. Ventajas del terreno. Suministro, Moral, Modificadores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el enemigo... Tiene una desventaja de terreno. Luego tiene una potencia de fuego inferior. Es una unidad de reclutas de la 406. La división de 406. Y los suministros, la Moral y los modificadores... Bueno, sobre todo los suministros y la Moral... Es desconocido. Entonces, podemos asaltar. Asaltar consume... Aquí lo podéis ver. Usa un punto de suministro y un punto de mando. Un command point. Tenemos 4 puntos de mando a la hora de asaltar. Así que hay que tener cuidado con esto. En cambio, atacar... Bueno, es un ataque normal. Y, bueno... Es un ataque, digamos, más estándar. Que se puede atacar en 3 fases. Es decir, tienes como 3 rondas de ataque. Lo vamos a ver. Entonces, se hacen unas tiradas que evidentemente están escondidas. En este caso, él ha perdido una barrita de color verde. Esto de aquí para simbolizar un poco la pérdida de un paso. Lo que serían los pasos. Aquí ha perdido otro paso. Vale. Aquí ha perdido 2. Y yo he perdido 1. Entonces, terminamos el combate. Luego aquí... Vamos a ver... Esta unidad es un poco más potente. Pero vamos a atacar. Y ya no tenemos ninguna unidad más. Así que con esto pasamos la fase. Viene la fase logística. Vale. El eje le pasa lo mismo. Lo que pasa es que tiene más limitaciones. Vale. Aquí ha perdido 2 pasos. Vale. Aquí ha caído suministros. Estos son suministros extra que podemos utilizar. Es muy sencillo. Esta unidad, la 505, intenta contactar con el HQ superior. El HQ superior es este de aquí. Este es el HQ del 82 aérea transportada. Entonces, el HQ de alguna manera... Este HQ de división bebe de los suministros y luego lo transmite al resto de... Bueno, aquí puede llegar el suministro. Fijaros, el suministro llega... El HQ de la 82 puede suministrar hasta esta distancia. Entonces, por ejemplo, yo podría mover a mi HQ hasta aquí. A la HQ de la 505 para estar dentro del rango de alcance de la 82. Es decir, funciona un poco como creando HQs escalonados para mover los suministros. O sea que en esto, nada extraño. Vamos a avanzar aquí. Vale, nos encontramos con una unidad de alarma. Vamos a movernos aquí para utilizar la unidad de Recon a ver qué descubre. Vale, ha descubierto ahí el HQ Spiller de la 9ª división SS Panzer. Bueno, toda la división Panzer está ahí. Los ingenieros son muy buenos para atacar unidades tipo... Ya lo diré. Tipo artillería. También permite cruzar ríos a través del ferry, utilizar el ferry. Entonces, tengo que tener cuidado ahora. Porque, fijaros, estoy moviendo mucho aquí y me estoy olvidando del resto. Entonces, vamos a mover... Aquí, mira, ya hemos encontrado cositas. Vale, nos hemos quedado sin puntos de mando. Me gustaría mover muchas más cosas, fijaros. Pero esto es lo que hay. Este es el problema del juego. Vale. Si ataco aquí... Vale. Aquí pasa que la unidad esta, la Spiller de alarma, se ha retirado. Entonces, puedo mantener el terreno o avanzar. Avanzo. Vale. Luego vamos aquí abajo. Vale. Está siendo complicado. Tengo que tomar este puente de aquí. No va a ser nada fácil. Pensad que cuando llegue el tercésimo cuerpo, va a llegar por aquí. Por esta carretera. Y va a tener que cruzar Grave. Entonces, claro, cuanto antes limpie Grave, mejor. Evidentemente, para luego llegar hasta Argem. Bueno, ahora tengo cuatro puntos de mando. Pero esto es para saltar. Paso a la logística. Paso a la logística. Vale. La unidad Flak está disparando a distancia. Los Flak tienen un rango de alcance, no sé si de tres o cuatro hexágonos. Es como artillería. Bueno, la unidad de reconocimiento ha recibido un buen toque. Vale, viene turno, turno. Entonces, voy a aprovechar. Claro, es que el problema es que lo tengo los HQs muy lejos. Vale. Fase de combate. Uf. No ha ido nada bien. Vale, aquí he eliminado la unidad enemiga. Vale. Vale, fijaros que aquí la unidad HQ Spiller está gastando, está, digamos, atrincherándose. Esto es una habilidad que tenemos aquí, de atrincherar, permite una bonificación defensiva. Luego también podemos quedarnos a la defensa. Bueno, esto lo veremos. Lo explicaré en el momento. No hay prisa. Bueno, el primer escuadrón de reconocimiento, dos puntos, moral. Es una unidad que ha sufrido ya bastante. Está disparando la habilidad de reconocimiento. Vale. Voy a poner ahora esta unidad aquí. Fijaros, voy a gastar un punto de mando para ponerla atrincherada. Atrincherada, ahí está. Entonces, esto permite sumar y ganar un poco de bonus defensivo. Vale, el suministro no llega. Y me he quedado sin puntos de mando. Vale, fase de combate... No, aquí no voy a atacar. Aquí tampoco, que estoy a la defensiva ya. Aquí sí. Vale, perfecto. Aquí. No, aquí. Voy a esperar. Hay una unidad... Ha aparecido en la unidad alemana por detrás. Voy a ir... Bueno... Ha aparecido esta unidad... Voy a ir... Bueno... Ahora sí. Vale, pasamos fase. Vamos a la de combate. Vamos a ver aquí... Esta unidad es muy buena o no sé yo... Me está dejando... Me está haciendo polvo. Vale, veis que ha aparecido aquí un icono de estrella. Es que esta unidad ha combatido tanto que llegamos a ganar una experiencia... Ha ganado un poco de experiencia. Entonces, pues bueno, esto supone un incremento en sus prestaciones. Esta unidad que había aquí, fijaros cuando haya combate, esta unidad que estaba a la defensa, gana un bonificador de un 15% por el hecho de estar con la pala, ¿no? Entonces, si ahora en el siguiente turno gasto un punto de mando para ponerla en modo defensivo, esa bonificación del 15% pasa a ser del 30%. Entonces, pues bueno, si la idea es defendernos, atrincherarnos, lo mejor es primero gastar un punto de acción, un punto de mando en atrincherarse y en el siguiente turno un punto más en defender. Entonces, por ejemplo, Spiller, el HQ alemán, fijaros que tiene un modificador defensivo del 40% porque está atrincherada y encima se está defendiendo, tiene el escudo de la defensa. Entonces, es una unidad difícil de expulsar de ahí. Entonces, nada, voy a retirarme y finalizo el combate. Vale, aquí voy a probar, pero no. Voy a retirarme también. Y estas unidades lo que tengo que hacer es, a la que pueda, intentar atrincherarme. Lo que pasa es que ahora fijaros que esto no deja. Estamos en la fase de combate y esto no está permitido. Bueno, he percibido una unidad. Buah, y aquí me ha eliminado la unidad, pero vamos. Vale, pues no pinta bien. Bien, 10 puntos de mando. Vamos a enviar más unidades hacia adelante. El antitanque, que me hará falta. 5 puntos. 5 de mando. Voy a tener que enviar más refuerzos. Y el suministro ahora se extiende un poco mejor. Entonces, me quedan 2 puntos. Y 0 puntos. Y 0 puntos. Vale, no voy a hacer ningún combate más. La unidad FLAC, ataca a distancia. Uf, la FLAC me hace un punto de daño. Vale, aquí sí. Vale. Los alemanes se han atrincherado. Vale, caen suministros. Cada mañana, sobre esta hora, llegan suministros siempre así. Llega un cajetín, digamos, de suministros. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a trincherarnos. Esta unidad la voy a poner ahora en modo defensa. Trincherarme. A trincherarme. Entonces, he gastado 4 puntos de mando, evidentemente, porque esto consume. Vale, vamos a intentar mover Es que tengo aquí unidades Para parar un carro La artillería Y ya estoy Vale, ha liado Puedo atacar aquí, voy a dejar que sigan Atacando ellos Y aquí Nada, la que atacó Y aquí estoy atrincherándome Por cierto, esto no lo he atrincherado Fijaros mi modificador aquí abajo Del 40 ya En cambio esta que no está atrincherada Ni nada al 0% Vale, he perdido Otra unidad más Puff-puff-puff-puff Puff-puff-puff-puff-puff me queda un puntito creo que voy a utilizarlo para trincherarme aquí vale fase de combate la unidad se está trincherando vamos a pasar vamos a esperar refuerzos vale, los alemanes se están trincherando también voy a mover la unidad de reconocimiento hacia atrás y ahora les explico el por qué bueno, evidentemente no solo porque esté fastidiada voy a cubrir el ferry y esta unidad antitanque vale, se han acabado ya los puntos de mando combate no, vamos a esperar vale, empiezan a llegar los refuerzos alemanes elementos de la novena el grupo Ponte To vale, llega la segunda oleada de refuerzos artillería para un tubo y aquí tenemos ya liada parda el antitanque lo voy a roxear rápidamente fijaros que el cajetín de 5 de suministros que había aquí ya se ha consumido los HQ los han ido repartiendo el antitanque el antitanque de reconocimiento la voy a poner aquí y le voy a dar la orden de descansar cuando está en esta situación si está dentro del alcance de suministro y del HQ sobre todo cada X turnos cada 3 turnos si no recuerdo mal va rellenando un poquito va recibiendo como reemplazos por así decirlo vamos a enviar más refuerzos aquí arriba combate no más refuerzos alemanes ahora sí que ya llega todo grupo Ponte To el problema es que no deben tener muchos no deben tener muchos puntos de mando y no pueden moverse demasiado han llegado refuerzos blindados ahí vale más suministros tengo un poquito más de puntos de mando de lo esperado vamos a enviar el antitanque aquí entonces aquí vamos a trincherar me queda un punto de mando no, no me queda ninguno no voy a combatir ya llegan tigres ya empieza movimiento ya empiezan los tigres vale llega la oscuridad tres puntos lo voy a trincherar ahí y a trincherarme y se acabó se acabó lo que se daba vale voy a tocar con el antitanque aquí ahora voy a esperar un momento voy a esperar un turno más bueno como veis no es tan fácil es complicado hay que gestionar muy bien los puntos de mando los puntos de los command points y luego de tomar decisiones de bueno me atrinchero combato o no combato me clavo al terreno vale 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 Pupupupupupupup vale vamos con el antitanque mira de vez en cuando hay suerte voy a saltar no he tenido suerte y aquí está complicado los hqs son importantes los hqs son los que hacen que tengas más puntos de mando así que destruir hqs está muy bien el problema es que la décima división panzer ss está trincherada y no va a ser fácil tiene un modificador del 40 pues bueno al final no ha ido tanto no ha ido tan mal vale evidentemente aquí vamos a probar con el antitanque pasa que tener un poco de cuidado aquí va a esclasear ahora el suministro mira ahí está la división panzer la habilidad panzer monte todo hay artillería alemana al otro lado del río he perdido uff he perdido dos tres puntos que he perdido por el ataque a los blindados hacen muchísimo daño vale voy a tener que ponerme a la defensiva aquí y luego aquí también a la defensiva porque vienen los tigres me quedan tres puntos de mando vamos a ver me queda uno voy a ver si ahora la artillería ya la puedo empezar a avanzar genial vale paso fase fase de combate el antitanque no ha habido suerte estos se están adrincherando aquí arriba y el antitanque no ha habido suerte todo el antitanque no ha habido suerte las puestas ya que la no ha habido suerte lo que sea no veis el daño que hacen que han perdido ellos un poco han perdido dos puntitos más, dos pasos más pero uff voy a rushear ahí a saco vale unidades de la décima división SS están ahí arriba un punto vale, antitanque voy a utilizarlo aquí genial y aquí si ataco aquí no lo tengo yo claro bueno pasa que esta unidad está muy tocada la artillería hace mucha pupa eliminada eliminada ha perdido la unidad panzer pero yo he perdido ahí unos cuantos pasos vale, más suministros vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esta unidad la voy a poner... no, no me deja. Fase de combate. Fase de combate. Bueno. Fase de combate. Bueno, aquí llega ya el trigésimo cuerpo. Y si os parece, vamos a dejarlo aquí porque tampoco quería hacer un gameplay. Si no os enseñaros el juego, pues con la campaña. Y para ver, es que es muy divertido, que tiene cosas bastante chulas. La verdad es que la pinta que tiene a nivel gráfico está muy bien en el tema de las fichas y tal. Pues a mí personalmente me gusta. No es un juego para hacer grandes alardes. Pero por nueve euros, la verdad es que se te pasa el tiempo volando. O sea, que os lo aconsejo. Se puede jugar, ya os he dicho, como alemanes, como aliados, hasta cuatro jugadores, etc. Me parece un juego muy ligero para ser un wargame, ligero. Pero que tiene algunas cosas, como el tema de los puntos de mando, que lo hace muy interesante. Es un juego en el que hay que tomar toda una serie de decisiones que hace que, bajo esa apariencia de wargame sencillo, haya más cosas. De hecho, hay variedad de fichas, variedad de situaciones, bonificadores defensivos. Sí, importa mucho que, por ejemplo, unidades de la misma agrupación, ataquen, estén juntas a un enemigo. Hay una bonificación... Vaya, he movido sin querer. Hay una bonificación al ataque por tener unidades de la misma agrupación cerca, etc. Ha llegado aquí el trigésimo cuerpo. Fijaros, ha llegado, pues, de momento, unidades de reconocimiento, infantería, artillería. Y, bueno, habría que abrirse paso por este puente. Y luego ir subiendo rápidamente arriba, romper la décima división SS Panzer y luego llegar hasta Argem. Y, bueno, nada más. Espero que, por lo menos, que lo tengáis en cuenta, que lo anotéis. Y recordad que está para iPad y para que esta empresa produce muchos juegos para iPad, para iPhone. Así que, si sois muy fans de este tipo de juegos, pues, echarle un vistazo a la página web. Y echarle un vistazo a vuestro iPad porque, ya os digo, tiene juegos muy chulos de todas las épocas. Así que, nada, nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!